Música Estuve platicando con alguien y no es con un noviecito ni con una noviecita, un pago por evento, nada de eso. Tampoco es de mi familia mandándome bendiciones o piolines. Es alguien de quien estuve hablando los anteriores días, donde salí más madreada que nuestro querido Fabi Ruchis, por dar mi humilde opinión. Ya sé, no soy inocente, eso me pasa por metiche. Y que bueno, me lo merezco. Pero esa entrevista que comenté trajo consecuencias para mí, no solo en dislikes, malos comentarios o publicidad gratuita, mala pero publicidad. Bueno, sin planear, obtuve una plática con un personaje que se comunicó conmigo después del argüende. Y no adivinan para qué fue. No fue para amenazarme, reclamarme, simplemente para aclarar las cosas. Y fue nada más y nada menos que Hugo Maldonado, con quien estuve platicando durante una hora y quince minutos. Donde, por supuesto, tocamos el tema polémico, sus nuevos proyectos y su relación con Lupita y sus ex compañeros. Voy a iniciar por el principio de los tiempos. ¿Cómo fue que conoció a Lupita? Como algunos, inició leyendo su columna en el diario Basta, bajo el título de Malicia en el País de las Maravillas. Como se llama su actual canal. Y ya estando en el medio, se conocen y posteriormente lo invita a colaborar con ella en su espacio. Todo bien y bonito. Ahora hago una pausa a esta historia. Y vámonos a cómo inició su relación laboral con Horacio Villalobos. Lo conoce en MBS, en aquel tiempo cuando estaba al aire nocturninos. Me comenta que fue community manager del programa hasta su salida. Ahora le quitamos la pausa a Lupita Reyes y seguimos. Finalizando el 2020, la querida Maliciosa anuncia que en el año 2021 comienza con unas entrevistas a personajes del espectáculo. Como Horacio Villalobos, los titulares de un programa muy famoso en YouTube, al elenco de Dispara Margot y muchos más. Y ya estando en enero, se nos informa al público que el 13 de enero estará Horacio Villalobos. Acude al programa donde es cuestionado por su salida de Dispara Margot, su relación con Sergio Zurita y el tema de la censura que hizo Horacio hacia un programa de YouTube. Aquí en esta ocasión colaboraron junto con Lupita, René Gómez y Diego López, los cuales también le estuvieron cuestionando ciertas cosas a Villalobos. Su participación dejó dudas e inconformidades por un sector del público. También llega el 20 de enero con los titulares del programa famoso de YouTube, donde participó Lupita, Carlos Aguillón y Hugo Maldonado. Esta transmisión tuvo bastante audiencia, muchos donativos y por ende mucho comentario. Llegó el momento de que los fanáticos de estos personajes comenzaron a criticar las actitudes de Hugo Maldonado. Y se incrementó el malestar con las preguntas que se le realizó al periodista de ese canal. Algunos fanáticos le escribieron muchos insultos, no solo durante la emisión, sino una vez que culminó. Por ello, Lupita como la dueña del canal da la cara y empieza a contestar esos comentarios, justificando la actitud de Maldonado con un padecimiento de salud. Yo en su momento no creí esta versión, pero el propio Hugo confirmó que efectivamente estuvo enfermo de un resfriado, pero que jamás pensó que fuese COVID al no tener los síntomas. Y dijo que en su momento, Lupita le recriminó el hecho de que no respondiera a los comentarios, pero él estuvo firme en no dar respuesta a aquellos. Por ello, se tomó la decisión de tomar dos semanas de descanso. Él estuvo de acuerdo y es más, pidió que ya no dijera que estaba enfermo porque ya se estaba recuperando. Ante esto, ella le respondió y justo por esa respuesta, él decide marcharse. No quiso decirme que le dijo lo cual respeto. Él reconoce que la pasó muy bien en su estancia. Les desea lo mejor a todo el equipo y tan amigos como siempre, pero cada quien por su cuenta. Él ahora está con Hilda Isa Salas, con quien colaboró en el programa La Taquilla por una temporada, con quien entabló muy buena amistad hasta la fecha y tienen una muy buena química. Por ello, a finales de año lo invita a colaborar en su programa Lavando de Noche aquí en YouTube. Sigue de reportero en TV y novelas. Además, próximamente estará en otro proyecto, pero aún no hay nada serio. Así que para la gente que extraña a Hugo, pues lo pueden seguir en estos proyectos. En un determinado momento, le pregunté si los chicos que colaboran en las entrevistas eran elegidos al azar, por disponibilidad de agenda o ellos mismos eligen participar en las entrevistas. Por aquello de si de alguna manera son obligados a estar cuando un personaje no les cae bien. Hugo me comenta que los colaboradores eligen estar en las entrevistas. Después surge el tema de si por lealtad a Horacio se portó de esa manera con los invitados y si había visto los videos de ese canal hablando de Villalobos. Él responde diciendo que no había visto esos videos y realmente sabe del periodista por algunas notas que se han retomado de él en algunos espacios. Después se enteró que colaboró en TV Notas, por lo que contó Lupita. Y ya cuando estaba programada su participación en Malicia, se enteró más a fondo de quién era este personaje. Y dice no gustarle el programa. Ok, queda claro, él no conoce al periodista. Lo poco que vio no le gustó. Con estos argumentos niega que por lealtad a Villalobos se haya portado cortante. Por ello, sus preguntas eran acordes a una persona que no le gusta el contenido de ese canal, lo cual es válido. Todos tenemos diferentes gustos a de consumir programas. Su actitud de lo personal no me gustó, pero tampoco podía ser hipócrita, cosa que en el medio del espectáculo se da mucho. Y no me agrada, prefiero esa actitud a la hipocresía, así de fácil. Tomemos en cuenta que él no invitó a esas personas, él simplemente colaboró en esa entrevista. Y le hizo esas preguntas que de seguro los detractores del periodista se hacen. Si no las hacía él, las podría hacer cualquiera. A todos los invitados se les ha cuestionado cosas polémicas, así que en esa cuestión han sido parejos en el programa. Pero hay un público que se enoja porque supuestamente lastiman a sus ídolos. Pero a veces estos no se enojan tanto ni toman las cosas tan personales. Pero en fin, les dejo esta información para que saquen sus conclusiones. Es solo una parte del rompecaezas. Falta la versión de Lupita. Ya veremos si hablará o solo tendremos esta versión. ¿Ok? Bueno, de mi parte ha sido todo. ¡Bye!